con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggie buenas tardes señoras y señores llegó su maestro el maestro doggie gracias a todos los que me han hecho sus preguntas en redes sociales también tengo por ahí un correo que no me gusta darlo mucho pero bueno me han escrito correos muy largos pues como no tengo tanto tiempo para contestarlos pues no quiero darles mucho ese correo de vez en cuando lo reviso y hoy lo reviso y digo oh sorpresa vean lo que me he encontrado buenas tardes doggie tengo veinte años de casado tengo tres hijos el más grande dieciocho la más chica diez mi esposa me tiene hasta la vez dice toda la palabra de la vez dice me tiene hasta la vez no si fui infiel y me reclama cuando se cuando se acuerda me dejé me dejé por ocho meses y tuve una operación y volvimos ella me cuidó pero ya me tiene harto ya ni peleo creo que llegué a un punto que sin ganas de pelear pero no encuentro los huevos para irme si ya le he dicho que esto no funciona pero sale con sus cuentos chinos me dice dime si no me quieres y ya pero pues por más que insinúo nomás no agarra la onda aparte que celosa de más se en cel hasta con mi propia familia yo sé que hace yo sé que hacer para que para que me hago pen no más estoy platicando lo escucho tu podcast pero aviénteme un consejo y un buen libro gracias un libro no te va a hacer tomar la decisión el hecho de que tengas tres hijos es lo que te detiene dices que te faltan los exactamente pero no necesitas eso brody tener los testículos para hacer esto necesitas una estrategia que es lo que a ti te tiene atado a ella no es amor no es cariño porque ya no la quieres tú pusiste el cuerno y eso tiene consecuencias yo diría te lo mereces podría ser pero digo un ser humano sano de la cabeza es me pusiste el cuerno no quiero estar contigo o me pusiste el cuerno y quiero arreglarlo o sea hay dos dos cosas sanas que hacer cuando ustedes tengan un fallo o ustedes pongan el cuerno y que la mujer los haya encontrado no hay hay niveles no desde que te encuentre con su propia hermana no es lo mismo que te encuentre un mensaje de texto con alguien o pues si hay que vernos un día no hay mujeres que van a ser más pedo por un mensaje que diga te encontré que te ibas a ver un día con ella sí pero no la vi nomás le eso a otra que diga pues se metió con mi hermana pero ha sido fuerte lo estamos trabajando lo estoy superando por nuestra familia porque lo amo y se equivocó y hay mujeres que ahorita están escuchando pero con mi hermana pero no señora usted nunca le han hecho nada de eso mejor cállese la boca porque ustedes son de las que dicen el día que a mí me pongan el cuerno yo bla 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 yo las conozco el día que les ponen el cuerno mira calladito es que yo nunca pensé que mi vida va a ser bueno entonces no hablen ahorita yo nunca creí que eso me lo iba a hacer él por eso yo decía eso que entonces no sabemos la vida da muchas vueltas a todos nos pueden poner el cuerno entonces el que le haya mandado un mensaje o el que él te ha metido con la hermana o cualquier otra infidelidad pues obviamente lleva un una una tiene que haber una consecuencia de lo que acabas de hacer la pregunta dices es que ya no agarra el rollo el rollo de que el único que debe agarrar el rollo aquí eres tú ya sabes cómo es hasta celosa de tu familia es ya sabes que eso que hiciste incrementó su personalidad que tiene la pregunta es tú qué vas a hacer no es ella no agarra la onda de que no va a cambiar ella no va a cambiar bro yo te apuesto que has hecho lo que ella quiere y no va a cambiar sigue de insegura con tu familia eso ya es jumbo combo extra vale mío cuando una mujer es celosa de tu familia estamos hablando de lo peor que puede existir una mujer celosa de la familia oye y mi amor a qué horas llegas a sabes que no voy a llegar temprano porque voy a pasar a ver a mi mamá cuidado con esas imagínate yo si estoy esperando a mi mujer y dicen mi amor no voy a llegar voy a llegar más tarde voy a pasar a ver a mi mamá a salúdame a la suegra este con cuidado si ustedes no tienen de verdad la confianza para decirle a su pareja oye pues con cuidado mi amor no te vengas tan tarde nada más salúdame a la suegra o al suegro a mis cuñados ustedes no no deberían de estar ahí está en una relación que les hace daño que quién les ha enseñado ese tipo de relaciones es lo que yo me pregunto dónde lo vieron que relaciones son atar amarrar a alguien con ideologías con todo el rollo mi amor voy a llegar un poco tarde voy acá a visitar al Luis maestro de a poco usted le va a tener que avisar a la mujer que va a llegar tarde claro es mi esposa no le estoy pidiendo permiso le estoy diciendo voy a llegar tarde o voy a llegar dos horas más tarde voy a pasar aquí con el Luis lo operaron de una pata o vamos a ver un partido sin hay crees que pueda pasar con Luis oye mi amor fíjate que me invitó no 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 voy a rato llego y si tiene una buena mujer que confía en ustedes o que mi amor con cuidado no vas a tomar mucho no vas a tomar o agárrate un uber que sea no pura changuita traen a mayoría de ustedes una de dos no han hablado con ellas o no tienen los para hablar con ellas y decirle que no es malo pero usted hasta ustedes lo han hecho ver malo porque ya cayeron en ese juego oye este crees que yo voy nada como si nada voy a un ratito porque ya ves que tus güeyes ya entraron a la liguilla y están jugando ahora los miércoles cositas así eso voy bro cuando dejaste la rienda y que se apoderada de todo eso tengo que hablar el día de mañana apúntale garbanzo si señor sobre cómo llevar una infidelidad y doy un adelanto si tú la regaste tienes que pagar las consecuencias pero ten cuánto debes de debes de durar con la consecuencia hay mujeres que se van a aprovechar de eso y tú debes de de verlo tienes tres hijos no necesitas testículos para alejarte ahí necesitas estrategia cuál es la estrategia ok si tú trabajas mucho lo lo hay muchos brodis que están en la casa y casi no ven a los hijos aún cuando están con la la leona y qué pasa que te vas bien temprano y llegas tarde a veces ya están dormidos o cuando llegas están en el cuarto o o ni siquiera te pelan y resulta que no te quieres divorciar que porque vas a extrañar a tus hijos de qué hablas puñetas y ni siquiera los ves estando con la mujer ojo ojo escúchenlo bien comprobado está que hay brodis que cuando se divorciaron veían más a sus hijos que cuando estaban juntos con la mujer porque porque decían ay wey tengo que ir a ver a mis hijos ahora sí y le daban más tiempo de calidad o sea saber que están ahí en la mesa que están ahí en su cuarto allá en la en la yarda en el corral jugando ahí en la calle pero no los no los tienes te hace sentir como que estás con ellos y si es verdad es lo mejor es lo ideal pero cuando tú sabes que no los tienes vas y ahora sí ahí vas el tiempo es para ellos vamos al cine vamos a la playa vamos a los tacos vamos acá vamos a esto vamos a los vamos a las maquinitas porque tu tiempo que tienes con ellos lo aprovechas más hay padres que encontraron una mejor relación con sus hijos después de una separación para que lo sepan te falta estrategia brody vete a vivir cerca de donde viven ellos y luego los vas a ver seguido o caigan aquí estoy en la casa hay estrategias pero no estén con una mujer que les hace la vida de cuadritos así la hayas regado yo creo que ya pagaste se van a aprovechar de ti te van a pisotear hasta lo que pero qué tal cuando me pusiste el cuerno o sea ya ni oye mi amor crees que pueda ver la novela voy a ver mi serie favorita no yo voy a verla pero tú porque no me grites acuérdate que me pusiste el cuerno vámonos a la señores soy el maestro doggie síganme síganme en las redes sociales arroba el maestro doggie síganla pasando bien gracias es el podcast que estás escuchando que programón que programón que programón oigan gracias por estar en sintonía vamos con las llamadas ahorita voy a contestar también algunas preguntas eh donde aquí tengo mis apuntes hay que tener apuntes es muy importante para tener una guía un librito ah mira tienes un librito ah tú tenías algo para para mí me da algo de de cosita dejarte ahí sin que preguntes porque lo dicen y ese güey que hace ahí pues sí es la verdad hemos dicho todos aquí que hace aquí pero no sé si no sé le habrá hecho un favor a la choco algo no sabemos cómo es que muchas llamadas maestro no se desvíen muy bien vamos con norma norma buenas tardes buenas tardes ¿Cómo estás norma? Muy bien gracias solamente le tenía una pregunta porque quiero visitar le digo monterrey pero no sé que 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 me recomienda que tengo que como dice visitar que es lo mejor que puedo ver solamente por dos días sabe que a mí me gustaría que hicieran el tour de de el tour del doggy tour ¿No? Como aquí estudió aquí vivía pero eso no importa mejor vamos a lo no como no va a importar lo de él como no va a importar su estatua mire más grande que la de Jim Wynn John ¿Cómo se llama el de? A ver pero señora norma ¿De dónde es usted? Yo soy de Durango ¿De Durango? ¿Y dónde radica? Aquí en California ¿Y por qué quiere ir a Monterrey? Porque se me ocurrió que tengo ganas de conocer Monterrey Bueno ¿Y qué es un programa de destinos al mundo? ¿De qué se trata esto maestro? ¿Se convirtió ahora en viajemos con el doggy? ¿De qué estamos hablando? No 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 le falte el respeto a la señora la señora de Durango quiere conocer Monterrey y tú estás hasta cierto punto siendo hostigoso bro No 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 estamos desperdiciando minutos que tienen mucho valor como para hablar de ir a gorditas doña Tota No 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 yo estoy señora disculpe pero hay 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 lugar al Google que puede informarle mejor que el señor Doggy creo Ándale pues te pregunté que si necesitaba un hombre o que dijo pero pregunté que quería hablar con el doggy A ver apáganle el micrófono a este ingeniero Bueno eh le decía señora pues bueno hay mucho para dos días a ver yo lo voy a hacer su itinerario ahorita Eh usted vuela de Los Ángeles a Monterrey déjeme decirle que es muy difícil agarrar vuelos directos de Los Ángeles a Monterrey se lo digo por por experiencia De Tijuana de Tijuana a Monterrey Esa es lo que le iba a comentar de Tijuana vuela ahí directo a Monterrey una vez que usted eh vuele a Monterrey por dos días con esos dos días que es un fin de semana Oiga es hablando en serio No no tiene que ser fin de semana jueves o viernes Ah Cualquier día Se lo se lo digo porque le voy a decir esto a la gente para volar por lo regularmente un lugar se toma un día entonces es como por ejemplo usted vive en Los Ángeles de aquí a Tijuana con todo y el tráfico son aproximadamente dos horas un poquito más así que dos horas y luego lo que cruza rápido ahí estaciona su coche del lado de la frontera de California hay un túnel ahí llega allá ya tiene su vuelo hay que llegar dos horas y media antes por si las moscas ahí ya le pasaron cinco horas más o menos eh una vez que sube al avión eh llega a Monterrey que dos dos horas más o menos algo así dos horas y media por ahí llega a Monterrey de Tijuana pueden suponer dos y media eh entre dos y tres Ese día ese día no lo cuento no lo llevo en cuenta Exacto Entonces ese día le digo para ver que que fulls tiene entonces pero debe de visitar eh Paseo Santa Lucía es un lugar muy muy bonito Paseo Santa Lucía la es un río donde usted puede pasear ahí en un barco es tipo tipo Venecia Monterrey Paseo Santa Lucía eh sí que es su primera vez que va a Monterrey vaya no importa yo no soy fan de eso pero quiere ir a comer cabrito quiere ir al rey del cabrito eh aunque yo el cabrito que voy a comer es el San Carlos entonces de repente puede ir voy a prenderme mi micro oiga no puede no puede estar haciendo esto cinco minutos de pérdidas de clase maestro ¿Qué está haciendo? Eh puedes ir a visitar por favor la la cola de la señora que busca en Google en el páginas amarillas. No maestro. Ok ya voy a acabar pues ya ya termino rápido. Paseo Santa Lucía la cola de caballo vaya a visitar el cerro de la silla. La cola de caballo. Las grutas de García. Oye. Gran líder ¿Qué le pasa? La macroplaza. Esos son los con eso tiene con eso se va a acabar los dos días. Gracias señora muchísimas gracias. Que barro. Oiga dígale algo al Garbanzo que no está aquí de metiche. Mira soy muy grosera cuando hablo pero mejor no para que vean que también tenemos educación a mujeres más que los hombres como él. Oiga pero el no lo demuestra viene aquí a hablarle a interrumpir una clase tan importante para el mundo. Bye. Bye. Ah mejor se va. Mejor. Ya me colgó. Eso me pasa en mi programa. En mi programa. Oye Garbanzo no cabe duda que estás muy cerca. ¿De qué? Con los hombres calladito viene la señora y que eres de perrucha andar a ver. A ver. Me dijo Erasno me dijo oiga maestro pues es un. El otro día. Te lo voy a decir. Hay pláticas que nosotros entre nosotros hablamos de que todo eventualmente pues va a salir del closet que está bien. Digo es tu vida pero Garbanzo dice Erasno yo sé que hoy un día se va a casar con otro con otro vato así dijo y va a estar me lo imagino como viendo hacia la playa me sillas blancas todos y el Garbanzo le van a decir aceptas Daniel o Daniela por pareja a Ernesto Gustavo que se y que el Garbanzo va a decir que sí dijo esto me dijo Erasno dice y ahí hablan los amigos y dice Erasno yo sí tengo que entrar y decir tenía ganas de gritar esto esto me dijo eh tengo que gritar esto o llámale Erasno brode llámale Erasno para que él él te le. ¿A dónde vas? O no ahorita ahorita dile que venga para que él diga lo que dijo que cuando lo que nos platicaste de Garbanzo cuando se estaba casando con él. Oye maestro ya está abierto. Oye wey no yo decía maestro doy antes que todo gracias a todos sus alumnos que me están oyendo porque oye maestro yo sí sueño con que el Garbanzo se esté casando un día y llegar yo eh así de volada. Pero ¿Cómo? ¿En dónde? En la playa y de repente llega y decir Garbanzo a huevo yo sabía que eras. Yo sabía que eras. Sabes que acabas de provocar con eso que no te invite. Oye maestro te digo brody. No 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 pero bueno vamos con a tomar a tomar llamadas. Ya veniste a decir tus manos. Ya te vas. Tráete uno. Tráete un un drink. Leonel. Leonel ¿Cuál es tu pregunta brody? Adelante aquí estamos con doña Garbanzo que anda peleando con la señora. Diles que se callejeto de donster de construcción. Y tú tu voz que tienes de tragamonedas ¿Qué? Sí pero puras de oro carnal. Sí pero son las de chocolate. Son las mejores viejo. A ver brody ¿Cómo le dijiste tú brody al Garbanzo primero? Tiene las jetas de esos de doster de construcción. Y el grande. El jumbo. Que le cabe todo. ¿Y tú qué le dijiste Garbanzo? Uy. Que por qué tiene voz de tragamonedas. Es una máquina tragamonedas hablando. No se ha escuchado tú o qué. Primero que le anda diciendo que en la banda va a ir a guitarra. Sabía que era para que se ha escuchado tú o qué. Oye nomás. Y ahora es el que te tengo voz de náster. No sé. No, no. Bueno. Brody ya. A ver vamos a la pregunta brody. Hoy está regresando. Me hace la pregunta rápido. Ya regreso. Síganme en mis redes sociales. Arroba el maestro dogi. Muy bien, vamos con la pregunta acá Me quedé con Leonel, brother, ¿y cuál es tu pregunta? Le estaba comentando al Sobrino acá de Barney Que Ando un poco confundido En cuanto a Lo que pasa es que vamos a casar ahora Próximamente en tres semanas ¿Con una mujer? Obvio Y yo con ella No para garbanzo A ver Dejete pasarte Obvio, no para garbanzo Muy bien, brody ¿Y te vas a casar para qué día, brody? En tres semanas Cuatro semanas más o menos Como en un mes ¿Por qué te vas a casar? Después de una relación de ocho años Pues Tengo dos hijos Uno tiene Doce Y otro tiene Seis Te vas a casar O sea, a ver Pero, o sea, te vas a casar, brody Pero ya estás casado Tú desde hace ocho años Con la mujer Con hijos Entonces, ¿cuál es el punto? Pues ahora la firma es el punto O sea, la pregunta aquí Que tengo un poco confundido No sé por qué Pero Soy documentado En este país Y yo siempre he llevado mi vida Tranquila De trabajo Casa Y tratar de usar métodos En cuanto al crédito Y eso Y en un principio Pues Ella no No creía en eso Que yo no podía hacer nada Y que yo no podía Comprar nada Le dije Va a llegar el día En el cual Eso va A dar frutos So, el día se llegó Ahora Me tiene Mi 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 Pues es parte del proceso Pues Porque los papeles ¿Me entiendes? Todo firma Todo lo tiene que ser legal No es nomás Ya tienes ocho años Ya estás casado Tienes que probarlo Con papeles Y esa manera So, pero en su En su momento Lo que estoy confundido Es que ella no Creía que yo podía hacer algo Por la simple y sencilla razón De que estaba yo Claro, indocumentado Pero Pero te lo hacía ver Como de una manera Como haciéndote menos Exacto Así como que no vas a hacer nada De manera perspectiva Como diciendo Ay, tú Por favor Exacto Así como que no Y yo Pues Aprendí Varios empleos Soldar Y aprendí El campo Llegué aquí al campo Aprendí todo lo que es del campo Ahora estoy en la construcción Y pues me va bien No muy bien como yo espero Que me va a ir mejor En un futuro Pero me va bien Ya soy encargado Ya sé leer los blueprints Y pues Poco a poco Ya ¿Me entiendes? Claro, claro Y Metimos todos los papeles Y boom En menos de ¿Qué te puedes decir? Ocho días Mandaron los papeles Estás preaprobado Estás preaprobado Para una casa Ah, qué bien Felicidad Ok Y ahí totalmente Su actitud Como que Cambió Como que dijo Y años anteriores No te puedes decir Todo el tiempo Pero sí teníamos ahí Eso Yo tenía la espinita De Ok A ver Cambió contigo Como ya Más nice Contigo Y todo el rollo Totalmente Digamos que De un 50 Se fue a un 80 ¿Qué tal? Es que te lo ganaste Mi amor Ahora sí Eres importante Dirían las de Las del chocolatazo ¿No? ¿Y por qué andas con ese señor viejo Que te manda dinero? No Porque me trata bien Es buena persona Ahora sí No hombre Si no les mandara No fuera tan bueno ¿Verdad? Claro que no Y luego bro ¿Y? Y el caso es ese No Yo te puedo decir Que es tan En cuanto a Como tú lo pones De peleas De cuántas De 10 Podríamos decir 5 5 Uy 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 No Pues mal ¿Mal? Sí Antes Era eso Antes yo trataba De explicarle O era por Yo pensaba O sigo pensando Digo Usaba mucho la lógica Si metes la mano No me diga ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces sí A ver bro A ver Dime si estoy equivocado Siento en ti Brody Un tipo De resentimiento Ante tu mujer Un tipo de De enojo Es más Yo lo siento ahorita Ahorita que me platicaste La historia De Tienes Y no te he contado Mucho Pero él estuvo El maestro Por eso Sí O sea Yo siento Que tiene Este tipo De Se puede decir Es como ¿Cómo es posible? Que en lugar De cuando yo la necesito Decir Vamos mi amor Si se puede Pronto vas a obtener Lo que tú quieres Eres muy Inteligente No O sea Era lo contrario Y una vez que lo lograste Ya ahora sí Yo sabía Ese es mi viejo ¿No? Ahorita regresamos Brody Ahorita Platícame más Me interesa esto Para que vean ustedes Cómo son muchas mujeres Con las que están ustedes Ya volvemos Bueno ya regresamos señores Estamos de regreso Si quieren hacer el chocolatazo Ya saben Marquen Marquenle ahí Al 1-888-874-2656 A Leonel Pues lo hacía menos su mujer Lo veía ahora sí Que por abajo del hombro Como dicen Pues el Brody No tenía documentos Pero fíjense Lo que es estar Haciendo caso Lo que les decimos Pórtense bien Hagan las cosas bien Porque eventualmente Puede ser que lleguen Dos papeles Y este Brody Le llegó Buen récord Su buen crédito Y todo el rollo Y la mujer Que lo hacía menos Ahora resulta que Pues ya Lo ve como Ahora sí Lo ve muy bien Y él vio el cambio Desde que Le van a dar sus documentos ¿No? ¿Qué pasó ahí Leonel? ¿Qué más sucedió? Porque te oigo Como un tipo De resentimiento Como un tipo De corajito Así con ella Es algo así Es lo que yo estoy Un poco confundido No sé si llamarle Resentimiento O precaución ¿Qué va a pasar El día de mañana Si yo Porque va a estar todo Voy a meter Absolutamente Todo mi nombre Ahí Pagos y todo eso Entonces El cambio ese No sé si darle Un poquito más De tiempo O Simplemente Pues Seguir Es que ya están juntos Desde hace mucho tiempo Brody Entonces Para las leyes En ocasiones Ustedes ya los toman Como si fueran Marido y mujer Más allá de si tienes papeles O no Y El tiempo que han estado juntos Me imagino Tienen viles Y todo este rollo A nombre de los dos O nombre tuyo Nada más O de ella O sea Hay muchas formas De demostrar que ustedes Están juntos Hay dos hijos Por ejemplo Tres ¿Cuántos tienen? Dos 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 ¿Y tú te tienes que casar Con ella Para lo de los documentos O no? No Lo que pasa Que ella está en proceso Y ahora Ya Ya Logró Los papeles Ya los tiene Y Yo también la apoyo Bastante en eso Bastante Y yo Le decía Echarle ganas Y vamos Porque ella no Nunca Y hasta la fecha No ha querido Seguir los conceptos De De Hoy estamos En un país Que no es el de nosotros Es un idioma Diferente Mínimo Pues hay que aprender El idioma Para empezar Y Y yo me quedaba Ya a veces Y me decía Que yo perdía el tiempo En aprender inglés Y que Ah O sea O sea Ella no aprendía Y a ti Ni siquiera te Impulsaba Que aprendieras También te quería Desmoralizar Sí Sí Ella nomás Ahí Óyeme brody Pero pues ¿Con quién andas? En su mundo Digamos Pero con quién Andas brody Con quién O sea Les digo Muchos de ustedes Están con el enemigo En casa Ah eso sí Brody Cuidado Porque si ahorita No está escuchando Alguna gente Especialmente En Estados Unidos Que les digas Que aprendan inglés Lo toman como Mal Se ofenden Se enojan Cuidado Cuidado Habla despacito Y es lo Yo le decía Lo básico Es parte de Porque una vez Que hagas eso Pues se van a abrir Puertas Muchas puertas Y ella se Ella es maestra Se ejerció de maestra Allá en En México Y Digo Esto lo puedes usar Todos tus papeles Documentos En regla Y puedes encontrar Un buen trabajo aquí Pero tienes que aprender inglés Y eso te va a pagar Te va a ir bien No pues no No sé Qué Qué Pienso O qué estaba pensando Pero yo seguí mi vida Yo seguí Oye Brody Pero tú Tú estás feliz Con esta mujer Buena pregunta A ver Digamos Te lo vuelvo a poner Igual en cuanto A lo que dices tú De los Diez Cuántas Pues Cinco y cinco Ok Estamos en negativo Entonces No es alguien que te inspira No es alguien que Se ve Está ahí para apoyarte No es alguien que hace Ni siquiera algo por ella Yo no sé Cómo tienen hijos Con personas así Pero bueno Entonces Al final de cuentas Mi Mi pregunta es Y eso ya tú la tienes que Contestar tú De verdad Vale la pena Estar con alguien Que Que La vida se va a acabar O sea Hay gente que Se acabó ahí En una relación La relación se los tragó Y murieron Ellos creyendo Que estando con una relación Con una mujer Que no querían El mundo les iba a ser Una estatua muriendo Así como Ya murió Bravo Aguantó a su relación Este señor No O sea Tú te mueres Nadie va a saber de ti Ni tus familiares Se van Tal vez ni al velorio Van a ir O sea ¿Qué quieres tú Ahorita para estar Ni siquiera feliz Tranquilo A gusto Porque ni a gusto Estás Entonces Esta es la mujer La respuesta es que no Nada más que te cuesta decirlo Pero tú ocupas Que alguien te diga Es más Tu llamada para mí No me engañas Tú ocupas un empujoncito Para decirte No No te cases No es la persona Creo yo Es que la base de casarse Es eso Es comprensión Amor Cariño Apoyo Salir adelante Que nosotros no somos De muchas palabras Decir Échale ganas Significa mucho Yo sé que Echarle ganas Es va más allá Lo que Lo que tú le decías Pero no le importa Entonces ¿Qué tienes ahí? Es la confusión que tengo Exactamente Que de estos meses para atrás Noviembre del año pasado Hasta la fecha Wow Digo Totalmente diferente Esa es la pregunta Con un hipócrita Es un hipócrita Pero no sé si verlo Sí Pues sí No sé si verlo así O digamos Puede Porque los niños Ya están grandes Ellos ya saben Ellos Ya toman sus decisiones Y Obvio Pues son muy buenos Van en la escuela Y todo Igual Este El La imagen No dura No fuerte Pero Pero sí De un padre Pues sí Sí la han tenido Porque pues sí Es lo que yo he hecho En cuanto a No simplemente Darles su responsabilidad De su cuarto Tenerlo limpio De ayudar en casa De Su ropa ¿Me entiendes? Que sabes que Pues sea Llegó el día de lunes O el miércoles O el día que sea Llegó la basura Pues el más grande Te toca lavar los botes Eh Cosas así Y Tengo muy buena relación Con ellos Y no quiere No me gustaría Simplemente Decidir el día de Mañana Si sabes que no Pues mejor me abro Y hago mi vida Y luego que los niños Se descontrolen Cuando no vayan a ver Esa imagen Muy bien Pues esa decisión Ya la La vas a tomar tú Es una cosa Por otra Es Si son niños Inteligentes Ves que están bien Eso puede pasar Suele suceder Pero también Recuerda que no hay No es malo separarse Hay malas separaciones Entonces Si Si es hablar con ellos Y Y decirles Por esta razón Y esta razón A mí Yo no me siento cómodo aquí O sea Eh No hablar mal de su madre Obviamente Pero pues Es un momento Muy difícil Porque nada de esto Ni un cambio Que va a ser en tu vida Es Eh Fácil Entonces Entonces Yo en tu lugar La verdad No estaría ahí Pero Yo sé que todos somos diferentes Y hay gente que va a decir Por los hijos Por lo pues bueno A los hijos en dos o tres años Ya van Ya no van a estar ahí Eh Van a ir a la universidad A ese ritmo que van Y Y tal vez quieras esperarte Un ratito más Eh Eh Eso es Eso es lo que yo Puedo imaginar Brody Perdón que te interrumpa La otra Eh Cosa es que Ellos son Bien inteligentes Y Obvio Yo les Checo los teléfonos Y Y O sea También Pero ahorita Lo que yo siempre le dije Hace años Inglés Inglés Y ellos hablan en inglés Y ya no entienden ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Y Hay cosas que ellos Si Tratan Hablan español Pero no pueden Explicar Al cien por ciento ¿Me entiendes? Ah caray Es su idioma de ellos Es el inglés ¿Cómo? No su idioma de ellos No es el inglés Su idioma de ellos Debería ser el español Porque tienen dos papás Nacieron Nacieron aquí No No Y van a la escuela No Es uno de los peores errores Que tenemos Bueno Mi punto Mi punto es Es Si hablan español Pero no tienen ¿Qué te puedo decir? No tienen las palabras Precisas Que Estar en México Nunca han estado en México Como para Darse a entender Una cosa es Hablar en inglés Hay palabras Mi hijo Crocito No está en México Y nació aquí Y habla perfecto español No perfecto Pero habla muy bien español ¿Qué pasaría ahí? No sé Así es En cuanto al idioma Que ellos usan Ahora en inglés No sé No bro Bueno Ese es otro tema Aparte Ya ese es otro Pero bueno Eso es lo que te puedo decir Se me acabó el tiempo bro Pero Soy que eres un buen hombre Que has hecho las cosas bien Que eres un padre Como todos deberíamos ser estricto Que te Lo importante aquí Que tus hijos digan Que eres malo Porque los papás buenos Son aquellos que ceden Todo a sus hijos Así que bro Te agradezco Que me hayas platicado esto Y ustedes nada más vean Como por donde más caliguana Un hombre que viene a A sobresalir Que le echó muchas ganas Y la mujer dándole para abajo El día que ya ve que Si va sobresaliendo Ahora si Y aquí es hoy ¿No? Y puede pasar con la gente Vecinos Primos Pero tu esposa bro No ma Muy bueno Brody Gracias Leonel Cuídate Y tú eres el que decides Gracias Se me acabó el tiempo Sígueme en las redes sociales Arroba el maestro Dogi ¿Qué vas a decir Garbanzo? Este Que Está muy interesante Estoy diciéndole que tiene la voz De de máquina Tragamonedas Oiga maestro Uno payaseando Y el pobre venía con una situación Muy complicada Pues que no se case Y punto Oiga maestro Manuel Lo de que no se case eso Pero es de cincho Este Mañana Mañana le proponemos el tema No maestro Que teníamos Ya hoy ya no se pudo Pero mañana tengo algo coqueto por ahí Ándale pues Ya le lavé en su carro Ándale